Lo siento Qué palabra tan simple Qué decepción tan grande Qué poco y cuánto dice Y cuánto daño hace Lo siento Cuando un amor fracasado Se va muriendo en el tiempo Se va volviendo casado Y solo te dicen lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Pero nadie siente nada Es tan solo un cumplimiento Para el alma desolada Lo siento, lo siento, lo siento Es el responso final Sobre un amor que se ha muerto Y solo un amor que se va Lo siento Como cala en el alma Y qué profundo hierro Qué triste es la palabra Si viene de quien quiere Lo siento Cuando te quedas sin algo Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Es el responso final Para un amor que se ha muerto Lo siento, lo siento, lo siento ¡Suscríbete al canal!